Hola a todos nuevamente, bienvenidos a esta nueva entrega del libro del nuevo conductor estoy muerto de sueño, son las 1 y 48 am y voy a continuar para que terminemos de una vez este libro, dice que vamos hoy en el aquaplaning o hidroplaning y como en todos los videos les recuerdo que se suscriban a este canal, le den like, lo compartan y estoy hablando más despacio, más calmadamente para no despertar a la gente, así que comenzamos, dice que cuando la lluvia es muy intensa sobre la calzada se forma una película o capa de agua que se interpone entre la calzada y los neumáticos haciendo muy difícil la adherencia de estos, al ser la capa de agua existente sobre la calzada mayor a la que los neumáticos pueden desalojar a través de sus surcos sucede lo siguiente, acá se ve una imagen que ilustra aquello, dice que el agua se va acumulando delante de las ruedas, los neumáticos pierden adherencia y contacto con la superficie de la calzada, el vehículo se desliza, planea y desplaza sin que haya contacto real con la superficie de calzada, el conductor pierde el dominio sobre el vehículo no obedeciéndole la dirección ni los frenos, pareciera que el vehículo flota. Este fenómeno se conoce comúnmente con el nombre de aquaplanning o hidroplanning, como el título de este video. A mayor velocidad mayor es la cantidad de agua que los neumáticos deben desplazar y más agua se acumula bajo ellos, lo que puede saturar los surcos y por esta razón, para evitar el aquaplanning, el mejor consejo es moderar la velocidad, de modo que los neumáticos puedan desalojar bien el agua y pisar terreno firme y no frenar ni acelerar. Ahora, cuando hay charcos de agua en la calzada, evite pasar por ellos, ya sea dejándolo entre las ruedas o a un lado si es posible y no resulta riesgoso, y también modere la velocidad. Cuando no sea posible evitar los charcos o haya que atravesarlos, con las ruedas de un solo lado reduzca aún más la velocidad para que el vehículo no pierda estabilidad. De este modo, también evitará mojar a otros vehículos y eventualmente afectarles su visibilidad. Ahora, cuando la calzada esté anegada, si no tiene alternativa y se ve obligado a pasar por un tramo inundado, circule lentamente en primera y a velocidad constante. Cuando salga del agua, antes de recuperar la velocidad que las circunstancias aconsejen, compruebe los frenos presionando el pedal ligeramente. Si no funcionan bien, séquelo frenando suavemente como vimos anteriormente en otro video. Ahora, medidas que deba adoptar para mejorar la visibilidad. La lluvia reduce la visibilidad no solo porque hay menos luminosidad, sino que también porque el parabrisas, los vidrios laterales y la luneta trasera se ven cubiertas en su exterior por las gotas de agua. En algunas ocasiones también por salpicaduras de barro y en su interior se empañan de vaho. De igual modo, se ven afectados los espejos retrovisores y las luces del vehículo. Entonces, para mejorar la visibilidad, hay que mantener limpios los parabrisas, la luneta trasera y todas las luces. Si es necesario, deténgase para limpiarlos. Ponga en funcionamiento los limpios parabrisas y limpia la luneta posterior si el vehículo cuenta con aquello. Accione el lavaparabrisas cuando sea necesario y para mayor eficacia es recomendable agregar jaboncillo al agua del lavaparabrisas. Elimine el vaho del interior del parabrisas haciendo uso de la calefacción y la ventilación orientando hacia el parabrisas o activar el botón del desempañador de la luneta trasera. Y ahora, como estos consejos que salen, dice, hágase más visible para el resto, encienda sus luces. Ahora vemos la nieve. Dice que cuando caen los primeros copos de nieve la conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas de agua. Porque al mezclarse la nieve con el polvo, el aceite y otros restos y ser pisadas por los vehículos se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizante. Cuando la nieve está blanda y recién caída, forma una ligera capa que se va derritiendo. Tornando resbaladiza la calzada. Con nieve se reduce la adherencia de los neumáticos. Disminuye el roce y por tanto hay peligro de deslizamiento. Además, cuando cae nieve se reduce la visibilidad. Ahora, cuando la nieve se congela o lleva tiempo en la calzada y se ha endurecido y apretado, los efectos son similares a los del hielo. Medidas que debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos. Como norma general, cuando haya nieve conduzca lentamente y en forma suave, como en cámara lenta sin movimientos bruscos de la dirección ni cambios de marcha repentinos. Los frenos acelerador, embrague, palanca de cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad. Compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos. Aumente la distancia de seguridad respecto del vehículo que va adelante. En un pavimento resbaladizo, su distancia de detención es mucho mayor que en condiciones normales. Utilice cadenas, al menos en las ruedas motrices. A veces, parte de la nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos se alojan en el tapabarro. Eso hay que retirarla las veces que sea necesario. Siga las huellas dejadas por otros vehículos con cuidado de no dañar las partes bajas del nuestro con los montículos centrales. Procure no adelantar. Suba las pendientes lentamente y a velocidad sostenida porque al tratar de recuperar la velocidad perdida puede provocar el patinazo de las ruedas motrices y si el vehículo se detiene le será muy difícil reanugar la marcha. Use la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear, ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen. Evite los cambios de marcha. Descienda las pendientes lentamente a velocidad muy moderada y en una marcha baja. Frene con el motor y usando los frenos lo imprescindible, con mucha suavidad y anticipación para evitar patinazo. Al entrar en una curva, hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella, pues las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. Al atardecer cuando el sol y la temperatura bajan, la nieve sobre la ruta comienza a congelarse rápidamente formando una película de escarcha muy peligrosa. Si se hizo tarde para el regreso, hay que extremar las precauciones y prestar suma atención al cambio de brillo de la nieve acumulada. Donde hay más brillo, está más dura y es posible que haya hielo. Ahora, medidas que deba adoptar para mejorar la visibilidad. Al depositarse nieve en el parabrisas, luneta trasera, vidrios y su visual sobre la vía y entorno se verá disminuida, a la vez que usted será menos visible para los otros conductores. Para compensar la menor visibilidad, accione el limpio de parabrisas y si el vehículo posee, también el limpio de luneta trasera. Accione el lava parabrisas cuantas veces sea necesario para ayudar a que la nieve se derrita. Sin embargo, si la temperatura es bajo cero, el agua lanzada sobre el parabrisas puede helarse formando una capa de hielo sobre el cristal y los efectos que se producirían serían contrarios a los que se están buscando. Por ello, es indispensable agregar anticongelante al líquido lavador. Como los limpios parabrisas no alcanzan a barrer toda la superficie del parabrisas, deténgase cuantas veces sea necesario para retirar la nieve del parabrisas. Ventanas y luces. Aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas, porque al no atravesar la luz la cortina de copo de nieve, se vuelve contraconductor y este puede ser deslumbrado. Si está nevando y su vehículo cuenta con focos ni bilineros, enciéndalos. En ocasiones, después de una nevada, sale el sol y la fuerte luz producida por la reverberación de los rayos solares sobre la nieve molesta y daña la vista. Para evitarlo, protezcas utilizando antiojos de cristal ahumado que impiden la penetración directa e intensa luminosidad en los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!